Santiago Urrutia cierra la temporada en Monza, Italia. Última fecha. Una pista que Santiago conoce muy bien. No te pierdas el TCR Europeo con la producción de Tenfield para todo el país. Este sábado y domingo, viví el TCR Europeo. Presenta Julio César Lestido Sociedad Anónima, representante exclusivo de Audi en Uruguay.